Porque al parecer tener 70 años, ser incapaz de amar y tener el cuerpo hecho pedazos por la magia oscura, no impide que el... Yo solo digo, si a Voldemort se le cayó la nariz, ¿por qué no se le habría caído el pito? Ahí dejo la duda. Y ahora sigamos...